Hola, ¿qué tal mi raza? Muy buenas noches, estamos de parranda aquí más que nada con estos muchachones que prendieron a toda la raza, ellos son... ¡Sley Boys! Los muchachones prendieron a todas las chamaconas ya que es un evento para todas las edades y para eso trajimos a todos estos jovencitos que están aquí para que lo movieran muy bien ahí arriba en el escenario. Potro, yo quiero que empieces del otro lado a preguntarles allá sus nombres y qué tocan. Ya dijo compadre, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pablo y toco el bass. ¿El bass y tú compadre? Yo me llamo Efraín, toco la guitarra y saxofón. ¿Ahí está y por acá? Armini y teclados. Yo soy David y soy la primera voz en ahorita no me veo. Tapónico. Está enfermito, pobrecito. Yo soy Fernando y toco teclados. Yo soy Jesús y toco la batería. Yo soy Jorge y toco saxofón y tambora. Saxofón y tambora y se espantó el muchachón, ¿eh? Mírenlo, ahí está, bien con los cabellos parados. Muchachones, platíquenos, ¿qué onda con S.D. Boyce? Porque supe que hubo algunos cambios por ahí. A ver, platícanos un poquitillo de lo que pasó con S.D. Boyce. No, pues S.D. Boyce está formado por varios elementos que estamos modernizando. Lo que es la música, metemos sax, Zamora, tratar de llevarlo, la música más moderna para la gente. Es lo que toca ahorita S.D. Boyce. Es lo que toca ahorita S.D. Boyce. Para lo que no sepan ni raza, S.D. Boyce, S.D. Boyce, los muchachos de S.D. Boyce, los muchachos de S.D. Boyce aquí aprendiendo a toda la raza. ¿A mi otro le quieres preguntar? Oye, menina, yo lo que sí quiero saber es por qué S.D. Boyce, compadre, por qué no los muchachos de S.D. Boyce o algo por el estilo. ¿De dónde salió S.D. Boyce? ¿Por qué? Vamos a ver que ya se nos está olvidando el español, por eso pusimos S.D. Boyce. Oye, ahora sí que se nos está olvidando el español y todavía no aprendemos a hablar inglés, así es que imagina. Son pochos, no los plebes. Sí, todos son unos pochos. Ustedes pueden ver en este momento, puro aquí producto de 15 años, 14, no, no sé, todos son años de edad, ¿verdad? Made in Yusa. Puro Made in Yusa. Pero de veras, ¿de dónde salió S.D. Boyce, compadre? A S.D. Boyce, pues se puso S.D. Boyce porque normalmente todos fuimos de diferentes lados de lo que es el condado de San Diego, como es Vista, San Marcos, Oceanside. Y pues no pudimos elegir por una ciudad, elegimos que fuera a abarcar a todo el condado y pues es más conocido San Diego, por ejemplo, pusimos S.D. Boyce. U. Boyce, un grupo muy juvenil, la verdad, y la verdad, así como están de jóvenes, así se visten también. ¿Quién escoge, compadre, vestirse así? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién escoge los colores, las camisas, tenis, no tenis, compadre? En realidad es una decisión muy difícil llegar a un acuerdo de cómo vestirnos y qué pantalón usar y tú sabes, no, por lo mismo que somos jóvenes y pues a veces no nos entendemos, pero tratamos de que todo quede como parejo, ¿me entiendes? Y dices, oh, pues ¿qué te gusta? No, pues a mí me gusta esto, me gusta aquello y tratamos de combinar y llegamos todos a un acuerdo y así sale. Pues ojalá y sigan llevando el acuerdo entre todos para que el grupo pueda salir adelante y sigan unidos y nada, que se van a salir a eso. Muchísima suerte, muchachos, denos su teléfono y su página web, ¿dónde la gente puede localizarlo? Pues el teléfono nos puede conectar al 1-760, al 716-2605, nuestro MySpace, por aquí mi compañero no sabe más. Ah, ¿qué compadre? El MySpace es www.myspace.com.sdboys. Ocho. Ahí está. Ocho porque somos ocho. Es todo, ¿eh? Hombre, pues ahí están, SD Boys para todos ustedes, los mejores eventos que tengan su familia por ahí, llévese la mejor música con SD Boys, no se lo pueden perder, ya tienen ahí toda la información. Y bueno, compadre, ¿qué le quieren decir a toda esa raza que los está siguiendo desde que empezaron hasta el momento de hoy? Ah, pues nada más queremos darle las gracias pues a todo el medio como ustedes que pues siempre están al lado de nosotros. Y también checar un dato por ahí que ya estamos promocionando una canción que se llama Las Chicas de la High School. Que la canten, que la canten. Un pedacito. Un pedacito. Yo creo que ahorita, ahorita sí te la vamos a deber porque la verdad. Que te ayuden tus compañeros. Ok, pues que la que, a ver, a ver todos los muchachos. Tú me les ayudamos. Porque ahorita no es mediafónico, pero ellos me van a ayudar, ok. Un, dos, tres. Las chicas de la High School son las chicas no baileras, por eso en cada fiesta ellas siempre son primeras. Vienen bien maquilladas para llamar la atención y con sus minifaldas no se explota el corazón. Ellos son Esty Boy y mi raza, contrátenlos, llamen a su número de teléfono y a su página web. Y bueno muchachos, por último, ¿alún mensaje a las chicas? Pues nada más por ahí tenemos que tener un evento por ahí en lo que es en marzo. Todas las quinceañeras estamos ahí en la Expo, en Escondido. A que no se la pierdan, chequen el dato por ahí. Sigan nuestra página, The MySpace, perdón. Y pues quien quiera contactar, cualquiera de ellos, están jóvenes y no tienen novia, eh. Ay, ay, pues ahí está, llévenle muchachos. Y ellos fueron... ¡Esty Boy!